Oye, y aquí estamos, veo, en la Plaza Bombal. Me parece muy bien. Sí, alcaldesa. Y aquí, ¿cuál es la idea? ¿Esto va a estar por hoy solamente? Exacto. Claudia nos va a hacer ahora, alcaldesa, una visita en terreno de esta expo virtual, es Navidad, que es por el día de hoy. Y esta iniciativa tiene, por supuesto, el objetivo de apoyar a nuestros emprendedores que este año no lo han pasado tan bien. Entonces, darle en estas fechas una oportunidad, y especialmente con todas las medidas sanitarias y pensando que es un lugar, además, al aire libre, alcaldesa. Así que hoy día, Claudia va a ser la invitación para visitar en terreno a estas personas en un lugar protegido, abierto, con mucha circulación de aire. Y además, hoy día está medio aladito, alcaldesa. Claudia, ¿cómo está allá? Hola, alcaldesa. Hola, Ángela. Sí, bien, como tú decías. Estaba hoy acá en la Plaza María Luisa Bombal, con Expo Tiendas Virtuales Navidad. Como siempre, Fomento Productivo, apoyando a los emprendedores. Estuvimos en la Plaza O'Higgins, alcaldesa, haciendo un recorrido, ¿se acuerda? Sí, claro. Están súper contentos, y ahora dándoles una nueva oportunidad aquí, el día de hoy, de 11 a 6 de la tarde, para apoyar a nuestros emprendedores. Así que lo importante es que la gente venga a visitarnos, aproveche de apoyar a las pymes, y aquí va a encontrar una variedad de productos para regalar ese regalo especial que está pendiente. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo encuentro, que esa plaza está tan a la mano. Tanta gente pasa por ahí. Entonces yo creo que eso, indudablemente, le sirve, fuera de recorrer los stands, también se pueden comprar cosas muy lindas. Así es. Bueno, ahí hay un recorrido de los productos que tenemos hoy. Tenemos joyas, tenemos lana, tenemos calcetines para los niños con diseño, cosmética natural, tenemos de todo un poquito para que la gente venga a visitarnos y apoye a nuestros emprendedores. Qué bien, pues me parece súper bien. Yo creo que es una muy buena oportunidad para las personas que trabajan durante todo el año haciendo estas cosas que han aprendido, que ustedes en la oficina de fomento las han apoyado para que ellas puedan trabajar súper bien, que puedan trabajar la economía, manejar el negocio, porque eso es lo que ustedes hacen y me parece súper importante, porque para que ellas de verdad puedan sentirse muy contentas en su negocio y que puedan tener de verdad beneficio. Exacto. Alcaldesa, bueno, y también estamos haciendo todos los esfuerzos posibles como fomento productivo para que durante este verano, esta temporada estival, y en este año que se nos inicia, en el año 2021, venga con todo. Yo creo que hoy día en la mañana he escuchado un video y se lo voy a mandar, decía, es el año de la revancha. O sea, ahora nosotros tenemos que salir adelante, vamos a buscar como fomento productivo todas las oportunidades para que las personas, sea de lunes a viernes, sea un día a la semana, pero tengan la oportunidad de poder mostrar sus cosas. Fue un invierno complejo, fue un invierno no tan alegre, pero yo creo que hay que pensar positivo, vamos a salir, Dios siempre nos da la mano, se acerca la Navidad, la noche buena, va a ser una noche especial, y estamos, como decíamos ayer con Claudia y con todo el equipo de fomento productivo, estamos haciendo todo lo posible para ayudar a todos los emprendedores de viña, nuestra gente, así que también los dejamos invitados para que puedan revisar nuestras redes sociales, porque ahí, esto es día a día, día a día estamos actualizando la información para poder decirle a los emprendedores, al comercio, que ahí vamos a estar nosotros acogiéndolos, tomándolos de la mano, haciendo todo lo posible, y también con ellos apañándolos, porque sabemos que también no lo están pasando bien. Así que hoy día esta oportunidad, Claudia, no sé si además puedes presentarnos a alguien que esté ahí. Sí, sí, así es, alcaldesa Ángela, acá estoy con una emprendedora que le va a contar su emprendimiento. Hola, muy buenos días, alcaldesa Ángela, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos muy bien, muy contentas de poder verlas instaladas en esa plaza, en pleno centro de Viña del Mar, después de un año que ha sido muy difícil para todos, que ustedes se han visto postergadas, sin poder mostrar las cosas lindas que hacen, pero ustedes saben que la oficina de fomento siempre está preocupada que ustedes puedan tener la oportunidad de mostrar y vender sus cosas. Así que les deseo que les vaya súper bien, las felicito por el entusiasmo, que no han decaído, aunque hoy día retrocedimos a fase 2, pero tenemos la oportunidad por lo menos en el día de poder mostrar y vender las cosas que ustedes han hecho. Ya, así como usted comenta, alcaldesa, igual quiero dejar a todos invitados a que nos visiten, visiten las ferias con todas las medidas de autocuidado, porque hay muchas cosas lindas como usted también comenta, tanto estampados como joyas, que son regalos ideales en esta fecha, y que para que las personas también valoren lo hecho a mano y puedan colaborar con nosotros. Por supuesto, de eso se trata, porque yo creo que ustedes le dedican un tiempo a estas cosas bonitas que hacen a pesar de todo lo que tienen que hacer en la casa con los niños, y se dan los tiempos, no me cabe duda que en las noches son las horas que ustedes más trabajan y más les escunde, porque están tranquilas y lo pueden hacer con más entusiasmo. ¿Y tú qué es lo que tienes en tu stand? ¿Cómo es tu nombre? Mire, mi nombre es Laura Rodríguez y mi emprendimiento se llama Lucky Cat Accesorios. En este momento están mostrando el móvil 01, están mostrando mi stand, que son los calcetines estampados, peluches, todo confección hecho a mano, y confección textil también hecha a mano. Mira qué bonitos los gatitos, los perros, qué bonitos. Hoy, porque hoy día te voy a decir que trabajar con estas cosas de las mascotas, las mascotas han pasado a ser parte importante en la familia. Exactamente. A mí me ha tocado ver casos extremos, te voy a decir que el perro, el gato, es casi más importante que una persona de la familia, y tiene las prioridades para todo. Hoy día ellos los llevan al veterinario y les toman radiografía y le hacen tratamiento. Así que yo te felicito porque creo que la mascota, mira qué bonita esa mascarilla, esa la hiciste también. También mascarillas con mascota, con perrito, todo porque las personas ya valoran mucho a sus mascotas y quieren llevarlas siempre con ellos. Ah, qué simpática, súper linda, muy linda, te felicito. Muchas gracias, alcaldesa. Súper bien, y bueno, yo creo que estas chicas que son tan maravillosas, te van a poder dar a lo mejor una oportunidad más adelante para instalarte, para ir rotando como tratan de hacerlo, y te puedan dar la oportunidad para instalarte en otro lugar más adelante, más en el verano, y que te pueda servir a ti para tener mayores ingresos. Muchas gracias, alcaldesa. Igual quiero agradecer mucho a la Oficina de Fomento Productivo, tanto a la feria que se realizó en la Plaza O'Higgins, que también tuve el agrado de participar la primera semana, donde me fue muy muy bien, y agradezco todo el trabajo que ellos hacen día a día, porque es un trabajo arduo, juntar a todos los expositores, gestionar las ferias, así que muy muy agradecida de la Oficina de Fomento y de la Municipalidad. Muy bien, muchas gracias, yo sé cómo funciona la Oficina de Fomento, así que creo que eso para usted es una tranquilidad, porque siempre las están apoyando. Sí, muchas gracias, que estén súper bien. Está bien, felicidades, que pasen una feliz fiesta. Alcaldesa, ahora dejo con otra emprendedora, Alejandra Zurita, y le va a explicar en qué consiste su emprendimiento. Hola, buenos días, alcaldesa, buenos días, Ángela. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Instalada aquí en este lugar? Sí, estoy instalada ya acá. Bueno, ahí se estaba mostrando... ¡Uy, estás vendiendo lana! Nosotros proveemos de lana. ¡Uy, qué maravilla! Sí, proveemos de distintos tipos de lana, hilos, trapillos, lanas turcas, que están muy de moda actualmente. Bueno, ahora estamos acá y nuestro emprendimiento trata mucho de también llevar a domicilio, para que la gente no se exponga, porque la idea es que no salgan a hacer filas, que no salgan a comprar y exponerse para no se vayan a contagiar. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Ahí tenemos algunas cositas más que agregamos, algunas ropas, qué sé yo. Así estoy viendo. Es tu marido, también yo te dejo. ¿Es tu marido el que te está ayudando? Sí, mi esposa. ¡Ah, muy bien! ¡Lo hace muy bien! ¡Ah, exhibe muy bien las cosas! Oye, a ver, muéstrame la lana, la encuentro súper linda. Muy linda. ¡Ay, bien amigo, trapillo! Alcaldesa, yo ya le compré unas lanas preciosas, se las voy a mostrar y seguro usted me las quita. Sí. Oye, ya, necesito... Ahí en Fomento ya tenemos varios clientes. Ella estuvo, no estuvo en la 14 Norte, en la plaza, y va a estar... ¿Cómo? No, no estuve. Ángela, ¿es posible que esté? Va a estar seguramente el próximo período, seguramente Alexandra va a estar la próxima semana. Sí, esa es la idea, poder colocarnos después. Ya, pero muéstrame, Ángela, las lanas. Ya, ya, yo te las voy a mostrar. Por favor. Ya, porque es difícil, esta feria va a estar solamente hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, hoy día lo vamos a aprovechar. Te voy a ir a ver, Alejandra, cuando esté en 14 Norte, porque a mí, aunque no quiera... Venga nomás, de hecho, creo que su hermana es clienta mía también. ¡Ah, tú le llevaste un hilo beige! ¿Sí? ¡Claro! Se lo llevaste a su casa. Ella te compró un paquete y después te encargó otro, porque empezó el tejido estando en mi casa. Sí. Mira, ¡ah, ya tengo el dato! Muy bien. Sí, pues, a través de ella. Eso. Qué bien, me alegro por Alejandra. Ah, sí, a través de las redes sociales van creciendo los... Así es. El aprendimiento también. Y hoy día nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, creo yo, a que nos lleguen las cosas a la casa, porque ha resultado muy cómodo, ¿ah? Así que, pero bueno, lo importante es que, no sé cómo lo harás tú, pero para poder, las lanas que tiene, los colores, los tipos, ahí me voy a... Pero voy a ir a verte cuando estés en Catorce Norte. Eso es mejor. Ya, pues, genial, ahí lo espero. Muy bien, Alejandra, que te vaya muy bien. Te felicito. ¡Ah, qué buena idea! Porque nadie vende la lana así, ¿ah? Muy bien. Sí, esa es la idea. Gracias. Estés bien, Alejandra. Bueno, alcaldesa, ahora tenemos a otra emprendedora, Marisol Olea, con sus lindos productos chilenos. Ya, vamos a ver qué tiene Marisol. Buenos días, señora alcaldesa. Un gusto saludarla. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Te felicito, te alegro que estés instalada hoy día en un solo día, pero que indudablemente te va a servir. Hoy día es cuando la gente anda siempre comprando. Así que te felicito. Aquí estoy viendo lo que tú tienes. Ahí están mostrando nuestros productos que están todos inspirados en Chile. Eso, bien me parece. Pueblos originarios, animalitos, mitología, aves, todo con nuestra cultura para rescatar lo nuestro. Mira qué bonito. Ahí está, mira qué bello. Lindo, muy lindo. Eso, eso que está pasando ahí son separadores de libros. Esos son nuestros productos. Se llama Chile Souvenir. Chile Souvenir, qué bonito. Mira el rompecabezas. Rompecabezas, memorice, mapas. El niño juega y aprende. Esa es nuestra idea. Qué bien, Marisol, te felicito. Sí, yo también quiero agradecer esta oportunidad que se nos da a los emprendedores de poder estar acá en esta feria agradecida porque nos ha ido bien. Tenemos toda la fe, la confianza de que nos va a ir súper bien. Y en estos momentos difíciles donde todos tenemos que apoyarnos y ayudarnos. Así es, porque en realidad es un año muy malo. Afortunadamente se está terminando. Esperemos que el que viene sea bastante mejor. Y para eso es súper importante que nos cuidemos. Sí, mirar hacia atrás y ya superamos todo esto. No sabemos cómo lo pasamos, pero estamos aquí de pie, gracias a Dios. Y con toda la fuerza y la gana de seguir adelante. Qué bien. Y esos jarritos, ¿tú los imprimes? Sí, todos son personales, sí. Ah, qué bien, qué bien. Marisol, te felicito. Todo inspirado. Mira el jockey con el chucao, el delantal, con los animalitos, los tazones. Tienes un montón de productos para elegir un regalito diferente. Muy bonito. Todas estas cosas son las que sirven ahora para regalar. Muy bien. Te felicito, Marisol. Y te felicito por el entusiasmo, porque te das el tiempo para hacer esto. ¿Qué te significa? Esto es lo mío. Estar en la feria a mí me da vida. Recupero mi salud, la energía, las ganas. No puedo estar en sedada. Eso me enferma. Tengo que estar en movimiento. Y para mí eso es una gran oportunidad. Así que nuevamente, muchas gracias. Invito a toda la gente que nos pase a visitar. Cada puesto está muy bonito. Todos se han esforzado, mis compañeros. Así que acá encuentras el regalo que necesitas y que te hace falta. Y apoyando, cierto, lo nuestro. Que cada uno se ha esforzado. Hemos trabajado para poder, claro, y ponerle mucho cariño. Y se nota en la atención, en los productos, cómo están realizados, cómo atendemos a la gente. Eso se transmite. Así que nada que decir, mil gracias. Y que a todos nos vaya súper, súper bien y que vengan todos a vernos. Muy bien, gracias a ti. Te felicito. Que sigas con ese entusiasmo. Pero sigas igual cuidándote. Que te vaya muy bien. Yo también lo felicito a usted por su energía, su fuerza. Y siempre nos ha apoyado porque en muchas ferias nos ha ido a visitar. Y eso habla muy bien de usted. Porque yo le puedo decir que he estado en otros lugares y nunca he visto un alcalde que nos vaya a visitar. Entonces, este apoyo se agradece mucho como emprendedor. Eso nos levanta el ánimo. Nos hace sentir que le importamos a las autoridades. Así que siempre hemos tenido mucho apoyo desde la municipalidad. De fomento. Todas han pasado, de verdad. No porque este Claudia aquí son un 10. Susana, Claudia, Mari. De verdad. Que Dios las bendiga mucho y las cuide. Son las chicas poderosas. Son las chicas poderosas ellas. En realidad. Son las chicas poderosas. Son las chicas poderosas. Son las chicas poderosas. Así que muchas gracias. Lo hacen muy bien. Sea un hermoso día para todos. Igual para ti, Marisol. Que tengas una feliz fiesta. Un abrazo. Y ya nos encontraremos en alguna otra feria. ¿Ya? Así es. Ahí nos vamos a encontrar. Ya. Gracias. Felicidades, Marisol. Gracias. Buena alcaldesa. Como dijo la Marisol, uno con el corazón llenito aquí a apoyar a los emprendedores. Así que invitamos a todos a visitar nuestra expo tiendas virtuales. Plaza María Luisa Bombal. Estamos hasta las 18 horas. Son 24 emprendedores. Así que vengan. La estamos esperando. Muy bien, chicas. Las felicito. Las chicas poderosas de fomento. Sí. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.